Hola Río Estamos en la playa de Copacabana Estamos en Copacabana, Real Janeiro, Brasil Estamos en Copacabana Oh no grantee ¡No, no! Estamos en el Pista Reino. Atrás de mí está el Panda Azulcar, el cual es el segundo monolito más grande del mundo. Estamos en la ciudad olímpica. Hola, estamos en un mural del famoso pintor de graffiti, Cobra. Este en específico está en el Boulevard Olímpico en Rio de Janeiro, Brasil. Como pueden ver, es muy grande, ya que recientemente ganó el récord Guinness como la pintura de graffiti más grande de todo el mundo. Cobra ha hecho muchas otras pinturas y por eso ha ganado fama no solo en Brasil, sino también en todo el mundo. Cobra en particular ha ganado mucha fama, cantores, diseños y empatrículas. Como pueden ver... Todo el Boulevard Olímpico ha sido construido especialmente para esta ocasión en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, lo cual es impresionante ya que es enorme. A partir del día, también en la noche, aquí es muy seguro, gracias a la seguridad de los policías en Rio de Janeiro. Hola, esto es la escalinante de Celerón, en la cual es el mayor monumento hecho por una sola persona, la cual fue el chileno Celerón, el cual vivió aquí en Rio de Janeiro. Un día, en el 2013, Celerón fue hallado muerto, encarbonizado, en el que se camina allá. Algunos dicen que fue un suicidio, pero otros dicen que fue un asesinato. Cada escalón tiene diferentes azulejos que representan cada país de todo el mundo. En Rio de Janeiro hay más de 700 favelas. Estamos a punto de entrar a la favela de Santa Marta, la cual está ahí. En ella habitan más de 5.000 personas. ¿Maldad del México para mí? ¿Para qué? Señor, muy gracias. Yo gané una medalha del México. ¿Quién sabe yo pueda un día visitar la ciudad de San Chávez, visitar aquel país tan alegre? Hola, estamos en el Museo del Mañana. Síganme. Estamos en Ipanema. Aquí está el fútbol, el cual es un deporte muy popular en Rio. Es como el voleibol, solo cruzando piernas, cabeza y pecho. Yo sé en Ipanema, es como la cosa. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!